7 mejores fundas para perros de viaje No importa donde vayas, tu perro estará a gusto. Con nuestra funda coche para perros asiento trasero, puedes asegurarte de que tu perro estará cómodo en cualquier momento. Suave y resistente, esta funda cubre perfectamente el asiento trasero de tu coche, protegiéndolo de la humedad y el polvo. Además, es perfecta para utilizar en el maletero de tu coche, camiones o SUV. Por último, es resistente a la suciedad y el polvo, así que estará perfectamente protegida cuando viajas. Hola, quería saber si esta funda es resistente para el coche. Por favor envíeme una respuesta. Gracias. Mi nombre es... Si buscas una funda para tu maletero para perros que proteja contra el pelo sucio y los polvos, entonces este es el producto perfecto. La Kif Funda Perro Protector Universal es impermeable, fácil de instalar y diseñada para proteger contra el pelo sucio del perro. Además, es de color negro y está terminada con una tapa de plástico que se puede abrir para quitar el polvo. Por último, tiene una banda de cinturón para asegurar que no se mueva. Así que ponte este protector para perros en tu maletero y viaja con tranquilidad. El producto es genial. Me ha servido para proteger el perro durante todo el viaje. Lo único que no me ha gustado es que el protector tiene el olor a polvo de piel. Pero aparte de eso, está genial. La funda es resistente, impermeable y se puede lavar fácilmente. Es un producto muy completo y recomendable. ¿Quieres proteger tu maletero de coche de forma segura para tu perro? Entonces esta es la funda perfecta para ti. La Toosey Protector Funda de Maletero de Coche Alfombrilla con protección lateral tiene una sola capa de impermeabilizante y antideslizante para mantener el maletero seco durante todo el viaje. La funda está diseñada para poder ser utilizada con cualquier maletero de coche, incluso con el que tengas la tapicería impermeable. Además, tiene una bolsa interior para que tu perro se sienta cómodo durante todo el trayecto. Me encanta este protector de maletero para coche, es muy resistente y abriga perfectamente a mis perros. Tengo que admitir que me ha sorprendido mucho su calidad, así que no dudaré en comprar otras piezas de la marca. También está muy bien protegido contra el polvo y el lodo, lo que me ayuda a disfrutar de mi viaje con mis amigos y mi mascota a la vez. ¿Quieres proteger tu maletero de coche de todo el mundo? Entonces busca el Protector Protectora para Tapicería Toosey Funda para Maletero de Coche Universal. Este protector impermeable y antideslizante protege tu maletero de todo tipo de suciedad y da una sensación tranquila al viajar. Tiene dos bolsillos grandes para que puedas llevar todo lo que necesites, y es muy ligero y cuenco plegable para transportarlo fácilmente. Por último, también tiene un bono e-book para que puedas leer tranquilamente durante el viaje. La funda es perfecta para usar en el maletero de mi coche. Tiene una gran capacidad, seca rápido y está diseñada para proteger el maletero de mi coche contra los deslizamientos de las botas de mi perro. Además, tiene dos bolsillos grandes, ideal para guardar todo lo que necesito para mi perro, incluso e-books. La funda es muy cómoda y agradable al tacto. La entrega fue muy rápida, y el producto en perfecto estado. La recomiendo totalmente. Si estás buscando una buena protección para tu maletero de coche, escoge el protector Universal Pretex. Este protector es ideal para perros, protege el maletero de polvo, suciedad y deslizamientos, y es resistente a la luz. Además, es una tapa de alta calidad que se ajusta fácilmente a tu maletero. Por último, es una buena manera de proteger tus perros durante tu viaje. He estado buscando un protector Universal para maletero de coche que se pueda usar tanto para perros como para mascotas durante el viaje. He probado muchos, pero este es el protector que me queda más cómodo. Se ajusta perfectamente a mi maletero, y además protege perfectamente mi perro y mi coche. Además, es muy antideslizante, por lo que no tengo que preocuparme porque mi coche se moje. He encontrado el mejor protector para mi maletero y para mis perros. ¿Necesitas una funda para tu coche para perros? Entonces busca la funda Coche Perros Asiento Trasero de 148 x 135 cm de resistencia y impermeabilidad. Esta funda es perfecta para que tu perro se sienta cómodo durante el viaje. Además, está hecha de materiales resistentes para asegurarte que permanecerá en perfecto estado durante todo el viaje. También puedes usarla como protector de tapicería para tu coche. He comprado esta funda para mi perro y me ha quedado genial. La funda es resistente, flexible y impermeable, lo que la hace perfecta para proteger a mi perro en todo momento. Además, es muy estilosa y elegante. Me ha gustado mucho la forma en la que la protejo, y no me queda ningún rastro de polvo. La verdad es que esta funda es una gran inversión, y la recomiendo totalmente. ¿Necesitas una buena funda para tu coche para perros para protegerlos del sol y el polvo? Entonces esta es la funda perfecta para ti. Petkin ofrece una funda para coches para perros de alta calidad que cubre todo el maletero. Así que tu perro estará protegido del polvo, el viento y el sol. También es impermeable, lo que significa que podrás llevarlo a tu viaje sin preocuparte por su comodidad. Es una funda muy linda y cómoda, perfecta para transportar a nuestro perro en el coche. Tiene una tela muy resistente, así que nuestro perro estará protegido del suelo, del agua y de todo el ruido. Además, la funda es bastante larga, así que podremos llevarla incluso en el coche de viaje. Es una joya que seguramente se convertirá en una de nuestras favoritas. ¡Nos vemos en el próximo video!